Esto ya ha pesado, por lo de esto Y ahora vienen con un marapitito Vámonos, vámonos 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 아니am Vámonos Vámonos Hoy podrás beber y lamentar, que ya no volverán sus alas a volar, que no viendas a volverán. Hoy en día ya no somos los demás, pero no olvidas de rezar a cada vez más, venga, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde te darán, venga, ven conmigo, déjate llevar. ¿Estáis aquí o no? ¿Dónde irán? Sí. Hoy podrás beber y lamentar, que ya no volverán sus alas a volar, que no viendas a volverán. Hoy podrás beber y lamentar, que ya no volverán sus alas a volar, que no viendas a volverán. ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Atenta, que viene al final. ¿Dónde irán? Hoy podrás Pues estoy diciendo, atenta, que viene el final. Joder, diga aplausos, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!